If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me Sé que varias adquirieron esta paleta, esta paleta fue bastante famosa Entonces pues muchas veces la adquirimos y ya solo hacemos uno y ahí se queda Pero quiero que le saquemos todo el jugo que se pueda a esta hermosísima paleta de Alicia de la marca Beauty Creations Y también estaremos agregando un producto más a nuestro sorteo Recuerden que en el video pasó, les dije que íbamos a hacer un sorteo internacional de productito que yo ya tenía ahí Más productito que me iba a estar llegando en las cajitas de Bozichar, en las bolsitas de Itzy Entonces pues íbamos a estarle metiendo más productito Hice una acomodadita en mis maquillajes y me encontré esta paleta de Prolux La With Upon que está totalmente nueva No la he utilizado así que la voy a meter también al sorteo porque esta marca es súper buena Yo tengo otra paletita que fue con la que empecé a hacer los maquillajes y pigmentan súper hermoso Aparte de que esta paletita, vean, tiene colores súper bellos Así que ya va una paletita más Más la paletita de Iconic London que ya les había mostrado en el video pasado Y pues vamos a seguir agregando más producto al sorteo internacional Así que estén pendientes En cuanto lleguen las suscripciones del mes de junio Vamos a agregar todo el producto que se pueda Para empezar a hacer el sorteo Y pues estén pendientes a las bases para que no se queden fuera de ese sorteito Y se ganen su kit de maquillaje para que empiecen a recrear los looks que aquí les damos de ideas Y pues ese era el mensajito que les tenía el video de hoy acerca del sorteo Sin más que decir, pues vamos a comenzar con este maquillaje Hoy vamos a hacer un maquillaje también súper colorido Ustedes saben que estamos entrando a verano y saliendo de primavera Entonces pues siguen los colores vibrantes, siguen los colores coloridos Que nos llenen de energía porque pues estamos temporada bastante energética Y el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillajito con colores entre tonos morados Pero también meteremos verdes neones Así que a ver chicas, cómo nos va, a ver cómo nos queda Jamás he hecho un maquillaje con tonos verdes neones en mi piel Pero vamos a calarnos, vamos a ver qué tal Saben que aquí nos encanta experimentar Así que vamos a experimentar este maquillaje Y a ver qué tal le va a nuestro tono de piel Porque como ustedes saben, no todos los colores les favorecen a todos los tonos de piel Hay colores que les favorecen más a las pieles morenas Hay colores que les favorecen más a las pieles apiñonaditas Y pues hay colores que nos favorecen más a nosotros las más blanquitas Dice un dicho que la mola o que te acomoda Aunque hay veces cosas que si tú te sientes a gusto con ellas Pues no importa, tú póntelas Y pues vamos a empezar, como les digo Nunca he hecho maquillaje con tonos neones en mi piel Pero pues vamos a experimentar Y a ustedes les dejo en sus manos la crítica Si me quedan bien o no me quedan bien, a mi tono de piel Si me favorecen o no, pues ahí los voy a estar leyendo abajito Para que me den sus opiniones Así que pues sin nada más que decir Comenzamos mis glamurosas hermosas Como podrán ver yo ya tengo mi ceja realizada Si les interesa ver cómo yo realizo mi ceja Comenten ahí abajito En los comentarios Y yo con mucho gusto les hago una reseña Un videito de la reseña de cómo realizo mi ceja No siempre la realizo del mismo modo Esta ceja la realizo cuando Voy a hacer solo maquillajes así para el canal O un maquillaje para alguna reunión Fiesta o reunión muy elegante Es cuando realizo Este tipo de ceja que va como más perfilada Más marcada Cuando simplemente voy a salir así como a comer O al mandado O a pasear con la familia Solo realizo Solo marco un poquito mi ceja con este de Benji Algo más sencillito, más natural Y obvio más rápido Pero si les interesa Ya saben comenten ahí abajito Yo los leo Y con gusto les hago una reseña En videito de Cómo realizo yo mi ceja Qué productos uso Y todos esos detallitos Chicas Así que comenten ahí abajito si les interesa Voy a comenzar matificando con este color Macadamia Se llama es como un color huesito Para matificar todo mi párpado Para que se vea bastante parejo Y poder empezar a aplicar los demás tonos Esta paleta de plalos La Chal to Me Cualquier colorcito Que encuentran ustedes así Huesito Tienes un tono blanco Cualquier colorcito Que tengan así Te sirve para matificar El color reloj Y ahora te voy a pasar a Voy a utilizar esto Aplicadorcito Para colocar Este color morado Colocar en todo Todo mi párpado móvil A toquecito Tienes un tono blanco Tienes un tono blanco Tienes un tono blanco Y ya está. Bien, ya apliqué ese tono, ahora voy a aplicar con esta brochita, ya lo apliqué todo el morado en todo mi párpado móvil, ahora voy a aplicar este azulito de aquí, lo voy a estar aplicando en mi cuantita del ojo, entre el párpado móvil y el párpado fijo. Voy a aplicar, con un poquito de toquecito suave. Voy a aplicar, con un poquito de toquecito suave. Voy a aplicar, con un poquito de toquecito suave. Voy a aplicar, con un poquito de toquecito suave. Voy a dejar bien marcado en azul. Quiero que quede bien pintada la raya del azul. Quede bien pintada la raya del morado en azul. Y ya lo hacemos. Y ahí se me voy a pasar que voy a pasar al verde. Vamos a usar esta para el color verde. Voy a estar utilizando el verde. Este verde fuertecito. Y de igual manera, voy a estar haciendo un delineado al azul. Para marcarle su raya al azul. Y alrededor de todo. Obvio, este ya no lo quiero tan grueso, porque a mi me falta espacio para los de color. Así que este ya, obvio, es un poquito más delgado. Vean. Se ve bastante hermoso. Y apenas lo vamos empezando. Se ve muy bien. Cuando terminemos que tal. Lo marco bien marcado. Lo pinto bien azul raya del azul ahora. Ahorita voy a empezar ya para difuminar. Cuando estemos trabajando tonalidades así tan fuertes. Yo te recomiendo que tu base no lo hagas hasta el final. Que ya hayamos terminado los ojos. Para no manchar todo el demás maquillaje de la base y las correcciones y todo eso. Igual si ya lo hiciste. Protégelo con bastante polvo translúcido. Bastante bien protegido con una capa así súper grande. Bien. Voy a agarrar otra vez un poquito de azul. Voy a difuminar. Entre los dos colores. Ya saben para difuminar siempre salió del medio de la puntita para no ejercer tanta presión. Y poder difuminar los colores. Suavemente. No se que son mucho. Sino que se unen. Mata un poquito más un color verde. Mata un poco de piel. Mata un poco de piel. Voy a limpiar toda esta zona. Ya con mi cosete. Voy a darles espacio al cuarto color. Voy a mojar un botonetito de agua insular. Voy a limpiar toda esta zona. y ahora sí vamos por nuestro cuarto y último color i y va a ser este marido canario y igual manera el culito Entonces vamos a definir la retina. Bien, voy a marcar más el verde para que no se pierda entre el amarillo y así. Y listo, ahora que ya den una buena difuminada todos los colores con esta brocha grande y gordita. Voy a difuminar por completo, suavemente, que se queden bien bien todos. Suavecito porque se queden pigmentados, no quiero que se queden. Solo queden difuminados, no quiero que se queden, ni que se queden y bajen el tono. Ni que se absorba o lo suelo difuminado. Voy a usar este difuminador de Way & Wild. En mi besito. Aquí encima suavemente. Deja que se quede la marido, eso que le quiero dar luz a la mirada. Con la iluminación. Y voy a volver con el moradito. Voy a retocar mi morado. Muy bien, te he tocado esto. Voy a amanecer. Mi monquita. Y voy a colocar ahora, solo en mi parte de la limana aquí así, este otro moradito. Que si pueden ver tiene bastante glitter. Así que vamos a usar este. Para iluminar un poco la zona de esta parte. Guau, vean que hermoso. Solo así. Voy a poner la parte del labre más. Más la bolita. Voy a colocar primero las pestañas. Para así ya va a estar en el delineado. Conforme queden mis pestañas. Voy a volver a utilizar estos de Kish. Vean. Aquí en casa se quedan mis ojos. Vean. Un delineadito. Como de gato. Pero no tan marcado. Me voy a usar esta de Neutrogena. Y estoy usando este primer de poros de Elle. Para mi zona de nariz. Aquí. Aquí es mi parte con poros más rovierto. Ya delineado. Usé este de Knits. Vean. También súper económico. Chicas. Lo encuentran en cualquier tienda. Como Walgreens. Target. Walmart. CVX. Y de pestañas. Utilicé las de Kish. Que también son de farmacia. También bien económicas. Bien cinco paquetitos. A $8.99. O sea que. Súper súper económicas. Voy a usar mis labios. Con este de Elle. Que también lo encuentras en cualquier tienda de esas. Que les mencioné anteriormente. Ya este primer de rosa completo. Que es de Wet n Wild. También súper económico. Y lo encuentras en cualquiera de esas tiendas también. Que les mencioné. Y se las voy a mencionar si gustan. Que es Walgreens. Target. Walmart. And P. CVS. Y listo chicos. Ahora si dejó. Ahora que mi primer se absorba. Absorba. Para que haga su efecto en mi piel. Bien. Y de base. Voy a estar usando esta de Milani. Yo la uso en tono 03. Que es. Light Beige. Bien. Vamos a colocar. Unos cumbitos por aquí. Y de esa también. Ya la se había hecho recién. Así que le voy a dejar aquí en la. En la. En las cajetitas de. Información. Le voy a dejar de. El video de la reseña de esta base. Para quien la guste ve. Es muy muy chicas. Pero no estén. Pero todavía no. Es el final. Lo que yo siempre la distribuyo con mis dedos. Porque siento que me le dan. Un acabado. Más. Una cobertura más completa. Cuando la distribuyo con la mano. Es ir a distribuir con brocha. O con mi esponja directo. Siento como que. La esponja absorbe casi todo el producto. Y mi piel. Pues no se tapa por completo. Tengo que hacerlo con. Tengo que mucho cuidado para no. Dañarlo ya trabajado. Con mis cejas. Mis ojos. Todo. Esas esponjitas me encantan por eso. Porque te permiten. Súper bien manejables para. Hacer esto. Y no dañar. Háganlo así ya toquecitos suaves. Para que el producto. Inferna en el foro. Y pues. Tengamos una cobertura bien. Completa como la vasita la tiene que dar. Porque. Si hago esto. Voy a arrastrar el producto. Y se me va a caer como barriciado a mi piel. Y con mis lobo toquecito. Estoy ayudando a que el producto. Se introduzca bien en el foro. De mi piel. Y pues. Quede una cobertura. Más. Matificada y. Y que una cobertura. Pues más completa. Más. Perfecta. Y bien. Bien. Todo. Lo que yo deseaba. Vale. Me voy directo a mi polvo. Voy a usar este de. Voy a usar este de. Asepum. Es súper económico. En Palma lo encuentras con 5 dólares. En target como en 5 y algo casi 6. En. En este. En Walvis. Lo hay un poquito más caro como en 8. Me voy a colocar con mi esponja. Anteriores veces lo coloque con mi esponja. Y me encantó. El acabado que me dio. Y ya nada más. Con mi base grande. Hago esto. Para retirar el acceso. Lo doy igual manera. Chica. Un toquecito suave. Y listo. Vean. Mi corrector necesité. Con este polvo. Que bonito quedó. Ahora sí voy a hacer mis correcciones. Con esta paletita de Air. Como les dije. Les repito. Vamos a hacer correcciones. Con productos económicos. Al igual que. Todos los demás productos. Vamos a hacer correcciones con puro producto económico. También voy a usar el más oscuro. Voy a poner aquí. Eso. Y cuando ya se va. voy a difuminar, solamente, porque quiero solo difuminar, no que desaparezca. Y pues bien, chicas, vean con las correcciones que cambia el rostro, súper importante, nuestras correcciones para poder darle a nuestro rostro a un perfilado perfecto y vernos, pues, más monas, más glamurosas. Voy a poner en la parte de abajo de mis ojos, para eso voy a colocar el monadito que coloque primero, este, voy a colocar en, medio solamente del, abajo del dibujo, y en la parte de afuera voy a colocar el azulito este que coloque, así, 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 todo afuera, aquí de adentro del animal, le voy a colocar el monadito que coloque en el animal también, ese, ven, brillosito, y voy a difuminar con esto, brillosito, no, a photograph en el cubo, lo voy a colocar pequeño, voy a colocar un poquito al extreminador, en minant organismal aquí. Aquí, como les digo sí, el iluminador, yo siento como que la mirada no agarra su eficiente en el tribus y un lápiz de esta vez arriba de mi pestaña la línea de agua para intensificar el color ya que cambia la marca bastante la mirada el que maquillamos nuestra línea de agua a que si solamente la dejamos así lista sin color yo siempre me maquillo mi línea de agua, siento como que enmarca mi ojo y a la vez también le hace como un marco al maquillaje para que luzca muchísimo mejor que eso es muy bueno, de chicas, siempre enmarcar la línea de agua con algún color no precisamente negro y para finalizar el matador de matadores nuestro rímel en las pestañitas de abajo también le da una gran diferencia el maquillaje otro distrito es que yo siempre que busco rímeles para maquillar la parte de abajo busco que el cepillito sea así, bastante delgadito para que me facilite muchísimo más hacer ese trabajo para las pestañas de labial voy a estar utilizando este de Wet n Wild que es el número 984A el rose de mate un rosa mate Wet n Wild tiene bastante amplia su gama de labiales, chicas también es una cosa que les recomiendo bastante de esta marca de Wet n Wild los labiales son bastante buenos y muy muy económicos y como les digo tiene una amplia gama de labiales como podrán ver mis labios son bastante jugositos bastante lisitos, así cuidaditos pero es pre a la esfoliación que hice anteriormente y la aumentación que hice con mi bálsamo eso le ayuda muchísimo a tus labios y más cuando los maquilles diariamente darle un cuidado a cada parte de tu rostro eso te ayuda a que el maquillaje quede súper hermoso, chicas no es igual a que siempre vaya, me maquille y ya y luego vaya y me desmaquille y otra vez maquillaje ya, chicas siempre hay que tener un cuidado en el rostro hay que hidratarlo, hay que esfoliarlo hay que tonificarlo todas las noches la esfoliación dependiendo tu tipo de rostro lo que yo sé recomendable más que nada es dos veces a la semana si de plano usas mucho maquillaje si solo eres de usar dos o tres veces a la semana una vez a la semana o una vez cada 15 días está perfecto yo lo hago una vez cada 15 días porque como podrán ver pues mi rostro tiene imperfecciones entonces lo que no quiero es lacerar esas imperfecciones y que se las dimen y se ahora puedes encontrar el ritual de esfoliación que yo tengo aquí abajito en la cajita de suscripción te voy a dejar el link al Instagram y ahí encuentras el esfoliante que yo puso es un esfoliante natural cuenta con unas semillitas de una plantita súper buena y en verdad chicas es el único esfoliante que he utilizado y no me lastima las espinillas lo uso al soleo y mi espinilla no se truena ni se le pone roja ni se me hincha no, bastante, bastante natural y bastante bueno al contrario veo y noto como que se desinflaman como que les ayuda bastante las propiedades que trae ese esfoliante y mi tónico ahorita estoy haciendo ya tengo un mes haciendo eso a mi tónico le agrego una tapita de vinagre blanco vinagre de manzana lo que tengas en casa y he notado que me ayuda muchísimo a cuando traigo mis laceraciones y uso el tónico como que las desinflama y no vuelven a salir se secan entonces pues eso me ha gustado bastante el vinagre en el tónico mi crema regeneradora que estoy usando de Abed eso también me ha encantado siempre, siempre que me la pongo en la noche tengo ya dos meses desde que me la mandaron poniéndomela y me encanta como parece mi piel bastante lícita bastante rozagante el puro bastante bastante cerradito me gusta bastante esa crema de Abed que les presenté en la cajita de Bootsy Char de creo que fue en la del mes de febrero cuando mandaron esa canita y me ha encantado bastante chicas pero bueno después voy a hacer una reseña de todo lo que he probado de esos productos para que ustedes se den una idea de que productos funcionan que productos no funcionaron y todo eso y pues para finalizar voy a finalizar con el ruborcito de Gigi vean este bastante naranjita voy a colocarlo en mis manzonitas sonrían chicas sonrían a la vida para colocar ese glamour en mi semejantes cachetos y voy a colocar también mi iluminador de Wine Wild porque si no nos iluminamos casi no no tiene nada de glamour este maquillaje por ejemplo encuentro mi rochita y voy a usar el mismo iluminador en la parte más lisita de mi rostro que es aquí y aquí también me encanta ponerlo y vean que cambiazo le da al rostro y en la punta de mi nariz y mi arco de cupido voy a finalizar con este de Milani que es primer pero también sirve como finalizador así que voy a finalizar con él me encanta este primer porque este lo traigo diario en mi bolsita de tamaño chiquito este vean no sé diario en mi bolsita este cuando tu base ya se siente un poco sequita o como que ya se está medio frateleando y lo rocias como te vuelve a unir de nuevo todo tu maquillaje por eso a mi me fascina este primer chicas me super encanta y pues bien chicas así queda nuestro maquillajito el maquillaje del día de hoy nuestro luchito y espero les haya gustado bastante fácil también chicas anímense son colores super fáciles de difuminar vean se lo vas aplicando con cuidado y difuminas con cuidadito también pero no son tonos difíciles de aplicar ni de difuminar anímense en recreernos y si se animan ya saben aquí abajito tenemos el link al grupo mis bellas damos a mi grupo para que nos compartan todo lo que se estén animando a recrear o cualquier otra cosita que quieran compartir con nosotros preguntitas de algún producto cualquier cosita allá abajito en el grupo las atendemos también tenemos el link a la página que es la caótica vida de nosotras las damas también para quien guste ahí estamos subiendo infinidad de cosas y de productos y de ideas y para quien guste apoyarnos también en instagram en instagram también subo clicsitos de maquillaje rápidos en cositas así que sé que les van a interesar así que si no les interesa allá abajito va a estar el link en la cajita de información a cada una de nuestras redes sociales y pues ya saben para que se les interese unirse pues ahí estamos chicas y pues eso fue todo otro maquillajito más con esta belleza de Beauty Creations que es Alicia que como les dije vamos a sacarle todo el jugo que se pueda a esta paleta porque en verdad que trae colores súper súper hermosos para recrear maquillajes súper súper lindos así que no se pierdan vamos a seguir recreando maquillajes con esa paleta para sacarle todo el juguito que podamos a esa paleta y pues aprovecharla al máximo esa compra que hicimos de esa paleta y no olviden estar atentas a nuestro próximo sorteo internacional para todas esas chicas que les interese y pues ya saben nada más llegando las cajitas de Bootsy Charm y la suscripción de Itzy el mes que entra armo todo el paquetito y les empiezo a dar las bases para participar para todas mis glamurosas hermosas que les interese ser parte de este sorteo pues están al pendiente por favor no se lo pierdan y aprovechan al llevarse a su casa un paquetito súper bueno de productos para empezar a maquillarte si tú no tienes aún o si ya tienes pues para hacer un poco más grande tu colección también ¿por qué no? y pues sería todo por el día de hoy chicas espero les haya gustado el maquillaje ya saben si les gustó no olviden darle like comentar allá abajito cualquier sugerencia cualquier duda cualquier productito que quieren que probemos y hagamos la reseña comenten allá abajito cualquier cosa yo las leo y si gustan apoyarse y unirnos a esta familia de glamurosas hermosas pues allá abajito están las redes sociales o links directos no olvides darle click y suscribirte a cada una de nuestras redes sociales apoyarnos para poder hacer nuestra familia muchísimo más grande de glamurosas hermosas y fue todo por el día de hoy chicas mil gracias por apoyarnos mil gracias por estar aquí viéndonos y las veo el próximo videito besos, bendiciones y hasta la próxima mis glamurosas hermosas bye las veo abajo no olviden comentar chao 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 Gracias por ver el video.